Muy buenas tardes amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida al otro lado del espejo. Siguiendo la línea de la información transmitida por el supuesto andromedano Morenae Alex Collier, que pudisteis ver en mi primer programa que empecé hablando de los extraterrestres grises y el supuesto pacto secreto con los Estados Unidos, en el programa de hoy os voy a hablar de los draconianos, la raza de Alfa Draconis, que son supuestamente los jefes o los esclavizadores de diversas razas, entre ellas los grises que nos visitan. La raza de Draconis es probablemente la más incomprendida de todas las que existen. Los draconianos son la raza reptil más antigua de nuestro universo. Sus ancestros, en nuestro pasado más remoto, vinieron a nuestro universo, de otro universo, realidad paralela, pero nadie sabe cuándo esto realmente ocurrió. El Consejo de los Once ha dicho que los draconianos mismos no tienen claro cómo ni cuándo ellos entraron aquí en esta realidad, pero lo que es más interesante es que declaran y enseñan a las masas que estaban en este universo antes que los seres humanos, antes que todas las razas vivas y que son los verdaderos herederos de este universo y como tales son todos de realeza. La mayoría, si no todas las razas humanas, no reconocen esta afirmación como verdad, pero no obstante, no discuten el tema con los draconianos tampoco. Los alfa draconianos han colonizado muchos sistemas estelares y han creado muchísimas razas, alterando genéticamente las formas de vida con las que se iban encontrando. La zona más densamente poblada de subrazas de los draconianos es la constelación de Orión, Rigel y el sistema estelar conocido como Capella. Aquí se encuentra una parte muy importante y peligrosa del universo para los seres humanos. El sistema de la mente o de la conciencia de la mayoría de las razas en esta región es de servicio a sí mismo y como tal, siempre están subvirtiendo, invadiendo y manipulando las razas menos avanzadas que utilizan su tecnología para el control y la dominación completa. Esta es una guerra muy vieja y antigua con la tranquilidad de que existe siempre, siendo probada por estos seres que creen que las reglas del miedo y del amor son debilidad, que los menos afortunados están realmente hechos para ser sus esclavos. Este sistema de creencias se crea al nacer en las razas reptiles, ya que la madre, en el momento de su nacimiento, oculta a los jóvenes y luego los abandona a su suerte. La mayoría de las veces, los vástagos son atendidos por la clase guerrera que utiliza a estos niños para juegos de combate y diversiones. Ellos creen en sus maneras que si los jóvenes sobreviven, que entonces sí estaban destinados a hacerlo y en el proceso han tenido que luchar hasta el final y en una edad muy joven ya son o se convierten en guerreros completos utilizados para sus intereses. Los alfadraconianos son muy sospechosos en la creación de todas las formas de vida, incluyendo la suya propia y la de los demás seres humanos de todo el universo. En la historia draconiana se les enseña a los vástagos la existencia de la Gran Guerra Galáctica. La versión u opinión de que los seres humanos tenían la culpa de la invasión del universo y de la forma en que egoístamente querían que la raza draconiana muriese de hambre y luchase por los materiales básicos para la existencia de su sociedad. Por lo tanto, amigos, son lavados de cerebro a temprana edad, al igual que los seres humanos han hecho a nuestras generaciones más jóvenes de todas las razas humanas de la galaxia, pero la que nos importa en este caso es la de la Tierra y estamos viendo cómo la manipulación es muy, muy profunda. Hay dos escuelas de pensamiento en nuestra galaxia en la que se habla de la jerarquía vigente. Están los seres regresivos, que son razas que acarrean el miedo y por eso quieren controlar a los demás. La jerarquía de los regresivos empieza con uno de los grupos de alfa draconis. Los andromedanos, que son los que transmiten esta información, no tienen idea de dónde vinieron los alfa draconianos, pero lo que ellos han aprendido a través de la interacción con el resto de las razas dimensionales es que alguien trajo a los draconianos a este universo y los tiró en el sistema de alfa draconis, donde ellos tenían la más alta probabilidad de supervivencia. Según los propios andromedanos, los alfa draconianos o los dracoreptilianos han viajado a través del espacio durante más de 4.000 millones de años y son una raza increíble que ha logrado grandes cosas, pero, según sus propias palabras, son una raza de matones. A los draconianos no les gustan los seres humanos. Los andromedanos dicen que los draconianos creen que este universo estaba aquí para ellos y su historia les enseña que fueron dejados aquí para gobernar con todo derecho este universo. Pero cuando ellos comenzaron a viajar, se fueron encontrando con diversas razas y ellos pudieron conquistar muchas de estas razas mediante la manipulación genética en la que son auténticos expertos. Ahora, como dije en parte en el primer programa, nuestro gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, el nuevo orden mundial, parece que les ha dado vía libre para implantarnos a todos. Desde la perspectiva del resto de razas supuestamente benevolentes, esto significa que somos propiedad de los draconianos. Los extraterrestres no quieren molestarse con ese material, puesto que no es permanente y solo valoran la genética. Lo que ellos hacen es que entran, conquistan una raza y la alteran genéticamente. Desde ese momento, esta raza genéticamente alterada y sus cambios genéticos alteran la frecuencia, sonido y patrones de pensamiento de las propias razas si se mueven en una forma física. Esto es un tema importante. Como os comenté en el primer programa, el mejor ejemplo que os podría dar involucra a los grises. Al parecer, los grises eran una vez mucho más parecidos a los humanos, en su origen humanos totales. Lo que pasó con ellos como raza, es que fueron capturados, nos dicen hace 891.000 años, mientras salían de Z1 y Z2, a hacer sus propios asuntos. Z-Reticuli, conocidos como reticulanos, pero hay varios grupos. Esto es muy común, y es como fue colonizada la Tierra. Lo que pasó es que ellos fueron capturados por un grupo de Orión que ya estaba genéticamente alterado y bajo el mando de los propios alfa-draconianos. Estos grises manipulados serían los que se conocen como Dau. Según Morenae, lo primero que hizo este grupo de Orión alterado por los draconianos fue masacrar a casi todas las hembras de su raza para controlar el proceso de nacimiento. Entonces, alteraron genéticamente a las hembras restantes para que todos los niños nacidos después de la esclavización fueran también genéticamente alterados y respondiendo a sus objetivos. Los varones fueron esclavizados para hacerlos trabajar en las minas, recurso muy utilizado, y mandados por el grupo de Orión controlado por los draconianos, quienes no tenían absolutamente ninguna consideración por la vida. Lo que nosotros conocemos ahora como los grises se volvió un recurso natural de sus jefes, de su raza esclavizadora. Y aquí nos haríamos también otra pregunta. Si deteniendo el amor conlleva una raza a la regresión e involución debido a la ausencia de la emoción expresada, ¿por qué es que los alfa-draconianos, que tienen más de 4.000 millones de años, no han degenerado, como hablan de que lo hacen las supuestas razas manipuladas o el resto de las propias razas? ¿Y cuál es, sobre todo, el promedio de vida de los dracoreptilianos? Porque esto es lo que marca la diferencia. El promedio de la vida de los draconianos se extiende desde los 1.800 años hasta los 4.100 años de edad. Los que viven más de los 4.000 o cerca de los 4.000 años son lo que se conoce como la línea real de los draconianos, la estirpe más pura. Estos serían los llamados ciakars alados, quizá los arcángeles de la antigüedad, ya que en ninguna documentación habla de otro tipo de seres alados que no sean estos, el Miguel, Rafael, Gabriel, o los menos conocidos Uriel, o incluso hay otros que le llaman Samael, Azacel, Lucifer, Belzebú e incluso Yahvé. Sus genéticas se han mantenido totalmente intactas. Son seres regresivos, pero lo que es más interesante es que son regresivos con el resto de razas, pero nunca se hacen daño a ellos mismos. Parece un auténtico modelo de imperialismo, pero en vez de planetario, pues universal. Las especies reptiles tienen una propensión muy importante para las sustancias tipo pituitaria o suprarrenales e intentan y hacen cualquier cosa que pueden para conseguir esto, hasta arrancarle a alguien el cerebro de su cabeza para conseguir estas hormonas, estas sustancias. Estas hormonas, en esencia, contienen emoción. El cerebro y los fluidos espinales contienen emoción y esto es lo que nos nutre el sistema nervioso y también el cerebro. Los humanoides reptilianos tienen que complementar su propia producción interior de hormonas, pues de fuentes externas, y en este caso, desgraciadamente, somos nosotros su fuente. Este proceso realmente existe y es una función de necesidad por una parte y por la otra, es algo así como un viaje de placer cósmico, un éxtasis de las hormonas de otras especies que han estado en situaciones de pánico y terror. Por ejemplo, si capturan a un ser humano, normalmente no lo matarán inmediatamente. Lo que generalmente hacen es aterrorizarlos a unos niveles muy altos, tanto como les sea posible alcanzar, de emociones negativas y hormonales. Luego, cuando ellos consumen el cuerpo físico de ese ser aterrorizado psicológicamente, no solo se están alimentando, sino que las hormonas imparten un estado alterado de conciencia fisiológica y psicológicamente que ellos disfrutan. Es, esencialmente, una superdroga para ellos. Los draconianos son la fuerza que está detrás de la represión de todas las poblaciones humanas de la galaxia, instigando sistemas de creencia basadas en el miedo y las jerarquías restrictivas. Otros conocen esto como religión. La raza draconiana es probablemente la raza más extendida de seres y, según nos dice Morenae, yo he observado un profundo respeto por esta raza. Los andromedanos consideran a los draconianos los últimos guerreros, pero en un sentido muy negativo. Los draconianos son la raza reptil más antigua en nuestro universo, continúa Morenae. Sus antepasados vinieron a este universo de otro universo separado o sistema de realidad. ¿Cuándo ocurrió esto? Realmente no lo sabe nadie e incluso los propios draconianos no tienen muy claro cuándo, ni por qué, ni por quién han llegado aquí. Los draconianos enseñan a sus masas que ellos estaban primeros en este universo antes que los humanos, por lo cual, ellos son los herederos del universo y deben ser considerados los seres de la realeza. Ellos tienen aversión al hecho de que los humanos no reconocen esto como una verdad. Ellos han conquistado muchos sistemas estelares y alterado genéticamente muchas de las formas de vida que se fueron encontrando. En el área de la galaxia más densamente poblada con sus razas draconianas está el sistema de Orión que lo conocemos todos sobre todo por los egipcios y los dogones de Malí que es un sistema enorme y también los sistemas Rigel y Capella como anteriormente os dije. La mentalidad o conciencia de la mayoría de razas en estos sistemas es de servicio a uno mismo y como tal ellos siempre están invadiendo, subvirtiendo y manipulando razas menos avanzadas y utilizando su tecnología para el control y la dominación total de las razas. Esta es una guerra muy vieja y antigua y la paz que no existe está siempre siendo probada por estos seres que creen que el miedo domina y que el amor es muy débil. Ellos creen que aquellos quienes perciben que son menos afortunados comparados con ellos significa que son esclavos. Ahora, aquí hay algunas similitudes muy reales con lo que pasa en la Tierra. La expresión pensamiento draconiano o pensamiento reptiliano es una expresión muy de nuestro mundo y yo sugeriría que investigaseis un poquito sobre esto. Estas son dinámicas espirituales verdaderas trabajando aquí en la Tierra y que están utilizando en contra de todos nosotros. Nuestra materia física o cuerpo físico es la encarnación de ideas o sistemas de creencias y nuestro universo consiste en ideas y sistemas de pensamiento condensados y volcados nos dirigimos hacia el interior hacia uno mismo nos dirigimos hacia nosotros mismos para crear y originar espíritu y energía en otras palabras somos realmente dioses realmente podemos hacer lo que queremos hacer y uno de los triunfos más grandes tanto de estas razas como de los poderes que nos dominan aquí en la Tierra sean foráneos o propios de los humanos es hacer que estemos siempre buscando fuera cuando lo importante lo llevamos dentro nosotros los de la Tierra hemos evolucionado solo en ciencias técnicas y materiales nuestra evolución espiritual en su mayor parte ha suprimido ha sido suprimida de nosotros por un grupo de extraterrestres y ahora el gobierno negro y su plan para el nuevo orden mundial porque al conocer estas verdades espirituales la NSA y el resto de agencias que conocían estos pactos y el gobierno también del mundo negro se dieron cuenta de que todo lo que ellos han estado tratando de hacer podría ser barrido de la noche a la mañana según los andromedanos sus palabras exactas fueron podrían ser barridos en un día si la humanidad llegara a la iluminación que es el único camino la guerra y las armas no nos van a llegar a ningún sitio si millones de personas se dan cuenta y toman la decisión de que ya no queremos esta realidad podremos literalmente cambiarla con la puesta y la salida del sol sin embargo subrayan que hay que tener claro lo que queremos que es parte de la decisión y nuestros factores de responsabilidad es nuestra en otras palabras si vamos a crearlo vamos a asumir la responsabilidad por ello este sistema de creencias ayuda a su plan para el control de la humanidad porque a la humanidad le encantaría entregar su poder a alguien que parece ser siempre un mesías verdadero o un profeta muy legítimo porque nos han así enseñado a hacerlo desde la más remota antigüedad los reptilianos saben que pocas personas verdaderamente quieren aceptar la responsabilidad de su propia evolución la mayoría prefiere que le digan qué hacer que darse cuenta de la situación y tomar la acción apropiada necesaria para poder liberarnos de toda esta calaña los grises por ejemplo fueron los responsables del episodio de Fátima en Portugal donde supuestamente la Virgen María les habló a los tres niños de los cuales también podéis ver cómo murieron por lo menos dos de ellos esto era una imagen holográfica de una mujer que profesaba ser la Virgen María la madre de Jesucristo quizá para que lo entendáis aquí un poco más el moderno podéis buscar sobre Blue Bean el sol supuestamente cayó del cielo y la gente milagrosamente sanó para el que le suena raro esto que vea mi vídeo sobre las señales de la conquista de América que busque otras muchas similares que se repiten en todo el mundo la Candelaria en los temas indios para que veáis dónde llega el plan de conquista porque siempre antes de llegar a algún sitio todos los nativos parecen ser que todos conocían ya a la Virgen las razas benévolas le han dicho a los gobiernos del mundo que nos iban a ayudar pero los gobiernos del mundo tienen que desmantelar sus armas nucleares los gobiernos de la tierra no quieren hacerlo porque no saben en quién confiar y ellos crearon esta situación y no saben en quién confiar ahora sin embargo el gobierno mundial está tan desesperado por deshacerse de estos grises y de estos reptilianos que al parecer han puesto una llamada en busca de ayuda una llamada de emergencia utilizando satélites los andromedanos dicen que hay un grupo que se ha ofrecido ayudar a nuestros gobiernos terrestres con el problema de los grises incluso dándonos armas para luchar contra ellos al volver a ingresar los reptilianos de alfa draconis los únicos verdaderos enemigos que tienen los grises y la humanidad los reptilianos de alfa draconis han respondido a esta llamada pero los grises realmente trabajan para los propios draconianos y todo es parte de la misma configuración cuando los invitamos aquí ya no habrá batalla y una vez aquí amigos nunca vamos a deshacernos de los draconianos reptilianos o como quieran que se llamen originalmente estos primeros grises los reticulanos eran amorosos sanadores con tremendas habilidades en tecnología y poderes analíticos sus primos los Z que todavía están allí se les conoce como los curanderos del universo especialmente en el tercer y cuarto nivel de densidad este grupo se dice que son muy inteligentes sin embargo esto ya no es el caso para los dao que están demasiado degenerados como grupo pequeño los dao se aventuraron a salir por su cuenta y fueron capturados por el grupo de orión genéticamente modificados muchas veces a través de muchas y muchas generaciones los dao se convirtieron en los esclavos y piratas al servicio de las especies reptilianas en particular las de orión y las de alfa draconis los dao fueron deliberadamente alterados genéticamente para que no pudieran reproducirse garantizando que no se levantarían a la fuerza contra sus captores un buen método de represión esto les obliga a permanecer mucho en el modo de supervivencia haciéndonos mucho más fáciles de controlar a ellos les gustaría ser libres como a todo el mundo pero en su lugar se han convertido en vagabundos espaciales ya no son reticulanos ni son honrados en sus sistemas de origen debido a su abuso de poder el abuso del servicio a sí mismo y el hecho de que ahora están del mismo lado que sus dueños reptilianos ellos como sus dueños han dejado una estela de destrucción y esclavitud en su camino nos dice Morenai tengan esto muy claro los Dao están fuera para su propia supervivencia y nos harán cualquier cosa a nosotros sin compasión sin compresión de las consecuencias que sus acciones puedan tener en nosotros me han dicho que tenga comprensión y posiblemente un poco de compasión por su situación interna pero luche y líbrese de ellos ya que son muy peligrosos para la raza terrana humana en la tierra entiendo que cuando hablan de raza terrana humana están evitando hablarnos del resto de razas terranas no humanas el grupo de Orión y los reptiles son solicitados como invitados de la raza dominante a venir al planeta y colonizarnos el problema es cómo hacer que el grupo de Orión salga por su propia voluntad ellos técnicamente no han sido los que violaron la ley de la no intervención debido al pacto que han firmado los gobiernos que se creen dueños del mundo el consejo no puede hacer responsable tampoco al grupo de Orión por las acciones de los grises en este caso de los dao bueno amigos esta es la información que nos transmite Morenais sobre los dracoreptilianos o reptilianos siendo una base bastante importante yo creo que bueno hablamos de benévolos hablamos de malvados yo creo que lo importante es que sepamos que hay alguien que hay una serie de razas en mi opinión creo que son los mismos en un en un juego macabro para los humanos que nos dan esperanza y a la vez nos esclavizan pero eso lo más importante es saber que hay que despertar de esta realidad en la que nos tienen metidos y que hay alguien me da igual si son de fuera si son de dentro si son de Orión si son de Andrómeda o donde quieran que sea que nos están controlando manipulando y solamente el cambio de vibración el elevar esa dimensión el cambio de densidad el cambio de esas energías negativas a energías positivas nos van a hacer salir de esto y como ya sabéis mi opinión personal con respecto a esto es que son informaciones manipuladas e interesadas por parte de alguien que nos quiere hacer ver que la lucha es externa cuando es interna lo más importante de lo que dije aquí en este programa es que tenemos la posibilidad y la fuerza de sacarlos de a nosotros de sacar a estos seres de nuestro planeta de nuestras vidas y que nos permitan evolucionar como tenemos que evolucionar o como queramos evolucionar Alex Collier nos habla de marrazas andromedanos pleyadianos arturianos así que en caso de que os guste pues todo esto seguiré haciendo algún programa a mayores sobre todo con el tema de los pleyadianos que hay muchas y muy diferentes informaciones y repito que mi opinión personal es que se hay que centrar en la situación y no en quien son unos y quien son otros espero que os haya gustado compartid en las redes sociales suscribiros al canal y nos vemos muy prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo adiós amigos muy buen día y nos vemos en el próximo